La emergencia derivada de la pandemia ha dejado sin empleo a más de 12 millones de personas en nuestro país, según la cifra más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta disminución se traduce a una reducción de ciudadanos económicamente activos, sin goce de sueldo y sin la certeza de si regresarán de nuevo a su trabajo. Durante los primeros meses del 2020, previo al COVID, alrededor de 1.976.060 personas no tuvieron empleo, superando con 89.000 personas más al mismo periodo en el 2019. Mientras que la población ocupada alcanza los 31.041.234 empleados entre el sector informal, trabajo doméstico remunerado, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que, aunque trabajan en modalidad formal, lo hacen sin seguridad social. La población no ocupada, con disponibilidad de trabajar, pero sin buscar activamente un empleo, también aumentó. Pasó de 5.9 millones en marzo del 2020 a 20 millones de personas en abril, con un incremento de 24.5 puntos porcentuales. Debido a las medidas sanitarias y el cierre de negocios no esenciales, el empleo informal también se redujo. Según la tasa de informalidad, en abril se registró el 47.7%, 8 puntos porcentuales menor que el marzo, que fue de 55.7%. La falta de acceso a créditos y apoyos de niveles de gobierno durante la pandemia han traído como consecuencia la eliminación de fuentes de trabajo, poniendo freno al sector productivo. El gobierno sigue caminando igual. No va a haber ningún apoyo en cuestión fiscal de ningún tipo. Lo mismo por el gobierno del Estado. A pesar de que son las pymes quienes aportan el 42% del PIB y generan el 72% de los empleos en el país, se han condenado con estrictos lineamientos que les impiden obtener los ingresos esperados. Las revisiones de protección civil siguen, lógicamente están estrictas. En lugar de tener ciertas cancelaciones o prórrogas en pago de ciertas cosas, ciertos impuestos siguen igual, voltean para otro lado. O sea, el empresario se ha dejado solo, definitivamente. Y al dejar solo al empresario, están dejando a la ciudadanía también. De acuerdo con la CODESIN, las actividades que más se han perdido es la industria de la construcción, servicios para empresas, personas y el hogar y la industria de la transformación. Mientras que las entidades que registran la mayor pérdida tienen como actividad principal el turismo. Kenia García, Meganoticias. ¿Qué por lo ni hacer de la liberación del país? ¿Qué por lo ni hacer de la biocfalgovern sendo печ白ada? ¿Qué por lo ni hacer de la UNEL? ¿Pvenir ese мозogo y al hombro? ¿Qué por lo alegría entonces no? Gracias.